La siguiente ecuación tiene 4 soluciones reales. Vamos a ver. Tx elevado a 4 menos 4x cubo menos 7x cuadrado más 10x igual a 0. 4 soluciones reales. Furanito, ojo a vizor con esta ecuación. Moviendo el culo que tengo prisa. Estoy vigilando en corto. Señor profesor, pero qué ejercicio tan bonito. Tenemos aquí una ecuación de grado 4. Y el señor profesor nos asegura que esto tiene 4 soluciones reales. Vamos a por ello. Vamos a por ello. El primer paso es muy fácil. Veo que en todos estos términos de este miembro hay x. Puedo sacar factor común a la x. Entonces, si saco una x de aquí, me queda x cubo. Si saco una x de aquí, me queda x cuadrado. Y si saco una x de aquí, me queda 7x. Y si saco de aquí una x, me queda simplemente 10. Luego, hemos simplificado las cosas. Esta ecuación se puede escribir como un producto de dos factores en este miembro y esto igual a 0. 4 soluciones. Ya tenemos una. Esto se cumple si x es igual a 0. Es un producto nulo. Tenemos un producto nulo. El producto nulo se cumple si a es igual a 0 o si b es igual a 0. x es igual a 0. Aquí hay una solución. O si x al cubo menos 4x cuadrado menos 7x más 10. Esto es igual a 0. Solución al canto. Solución al canto. Y de aquí extraeremos las tres restantes soluciones. Pero, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? 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 Hay formas de resolver ecuaciones de grado 3. Incluso hay una fórmula que no se usa. Porque es tan grande que llenaría toda la pizarra y tal vez me quedo corto. Mira, mira. Vamos a partir del hecho, que tal vez es falso. Vamos a partir del hecho de que Dios aprieta, pero no ahoga. O no ahorca. Que son dos versiones del mismo dicho. Así que visualizando esto, es posible que podamos ver algún tipo de música que nos simplifique las cosas. Porque Dios aprieta, pero no ahoga. Efectivamente. Efectivamente. Lo veo. ¿Lo ves tú? Lo veo. Lo estoy viendo. Fíjate. Si x es igual a 1, mira lo que tenemos. Tenemos, mira, si metes aquí 1, aquí 1 y aquí 1, vas a ver que tenemos 1 menos 4 menos 7 más 10 igual a 0. Es decir, 0 igual a 0. Toma. Esto quiere decir que x igual a 1 es una solución. ¿Por qué? Pues porque satisface la ecuación. Igual que el 0, satisface la ecuación. Fabuloso. Fabuloso, chicos. Fabuloso. X igual a 1 es una solución de esta ecuación y claro, de esta también. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues ahora mismo te voy a decir lo que vamos a hacer. Sabemos que x igual a 1 es una solución. Una solución más. Atención que lo que te voy a contar es muy importante. Es muy importante. Lo que te voy a contar es muy importante, digo. Y lo que te voy a contar, perdona que repita tanto esto de lo que te voy a contar, lo que te voy a contar. Lo que te voy a contar, te lo digo para este caso en concreto. Una ecuación escrita de esta manera, este polinomio de grado 3. Podemos extenderlo para cualquier grado. Si esta ecuación tuviera estas tres soluciones, nosotros podríamos escribir esta ecuación de esta manera. Y claro, si la podemos escribir de esta manera, pues es automático decir cuáles son las soluciones. Bueno, yo he ido al revés. He dicho que las soluciones son estas y por eso la he construido así. Esto que te acabo de contar es súper útil. Por ejemplo, es un método para factorizar polinomios. Los igualas a cero, extrae sus raíces o soluciones y ya los puedes escribir de esta manera. Bueno, el caso es que una de estas tres soluciones para nuestro caso es x igual a 1. Luego, podemos escribir esto como x menos 1 por algo desconocido. Y esto igual a cero. Vamos a centrarnos en cómo saber qué hay aquí desconocido. Y claro, cuando lo tengamos, seguramente esto será una ecuación... Bueno, seguramente no. Va a ser una ecuación de segundo grado. Y resolver una ecuación de segundo grado está al alcance de la mano de muchísimas personas. Esto tal vez no. Pero una de segundo grado, sí. Estamos ante una situación completamente equivalente a tener el número 10, un número compuesto, y saber uno de los dos números primos que forman al número 10. Uno de los dos números primos que multiplicados entre sí son igual a 10. La misma situación. ¿Cómo podemos saber qué número hay ahí? Pues podemos dividir 10 entre 2. Y esto es igual a 5. Aquí lo mismo. ¿Cómo podemos saber qué poner hay? Pues dividimos esto entre esto. Venga, a dividir polinomios. Y si no lo sabes, pues ahora puedes mirar cómo lo hago yo. X cubo menos 4X cuadrado menos 7X más 10. Esto dividido entre X menos 1. Venga, X al cuadrado. Mira, esto por esto es X al cubo. Todo lo que pongo aquí, cambiado de signo. Menos X al cubo. Esto por esto es menos X al cuadrado. Lo cambio de signo, X cuadrado. Esto hasta la vista. Y aquí tenemos menos 3X cuadrado menos 7X más 10. Menos, aquí pongo 3X. Mira, esto por esto es menos 3X cuadrado. Cambio aquí el signo, 3X cuadrado. Esto por esto es 3X. Cambio aquí el signo, menos 3X. Y ya está, ya está. Adiós, adiós. Aquí menos 10X más 10. Y tengo aquí menos 10X. Mira, menos 10. Esto por esto es 10X. Cambio de signo, 10X. Y esto por esto es 10 positivo, 10 negativo. Cambio de signo, 0. Esto significa... Esto dividido entre esto es esto. Es decir, esto por esto es esto otro. Esto es esto por esto. No hay problema. Repito. Esto es esto por esto. El resto es 0. X cuadrado menos 3X menos 10. Si sabes resolver esta ecuación, tenemos el ejercicio hecho. ¿Te parece bien resolver usando la fórmula esta ecuación de segundo grado? Vamos. No se lo digas a nadie. X es igual a menos B, más menos B cuadrado, menos 4AC. Es decir, dividido entre 2A. Es decir, 3 más menos raíz cuadrada de 49, dividido entre 2. 3 más menos 7, dividido entre 2. 7, 8, 9, 10. 10 medios, 10 medios, 10 medios. Esto es 5. Y por otro lado, menos 4, menos 2. Menos 2. Esto significa... Esto significa... Pues... Que tenemos ya todas las soluciones. Entonces, un segundo, otra solución será 5, otra solución será menos 2. Pero, para que este vídeo sea pedagógico, más pedagógico, puedo escribir esto de esta manera. X menos 1. Y entonces, viendo 5 y menos 2, pues menos 5 y X menos menos 2. Es decir, X más 2. X más 2. ¿Ves? Esto, podemos escribirlo de esta manera. Es más. Esto, podríamos escribirlo así. No, 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 no. Esto está aquí, así. Así me gusta, así me gusta. Esto que hay aquí, aquí lo tenemos. Factorizado todo. Conclusión final. Conclusión final. Conclusión final. Conclusión final. Mira, soluciones. Pues, X igual a 0, X igual a 1, X igual a menos 2... Vamos a hacerlo ordenado. Menos 2, menos 2, 0, 1 y 5. Las 4 soluciones. Las 4 soluciones. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Gracias.